Amigos míos, acabamos de implementar la nueva función Super Gracias en el canal y estamos muy felices. Gracias a este medio podrás apoyarnos a seguir creando contenido por medio de comentarios con propina. Que bien, aparte de darle una mayor visibilidad a tu nombre, pues también es llamativo para mí como creador poder responder tus preguntas. Vayan al botoncito Gracias en la parte inferior del video y mándanos la pregunta que quieras que respondamos. Todos y todas tendrán respuesta. Super gracias por apoyar y a seguir con el video. En los mares, océanos y ríos habita una innumerable cantidad de animales. Entre los mencionados, el caso más común sin lugar a dudas, los peces. Pero aquí no solo se encuentran sardinas o truchas como comúnmente pensaríamos. Existen muchos y muy diferentes ejemplares de peces alrededor del mundo con rasgos más llamativos y desconocidos. Que los clasifican como raros e incluso exóticos. Inusuales peces como estos pueden ser encontrados en cualquier parte del mundo a bajas o altas profundidades. Alimentándose de distintas presas y con un estilo de vida totalmente diferente entre sí. Ya lo verás. Los peces más exóticos del mar. El pez gota sin lugar a dudas resulta ser no solo uno de los peces más raros del mundo, sino también uno de los menos agraciados físicamente. Tal es el grado de impacto en su apariencia que le ha llevado a conseguir el título al pez más feo del mundo. Fuera del agua le acompaña un aspecto gelatinoso y de color rosado. A ellos se le añade un rostro triste y nariz grande. Pero su feo aspecto en la superficie se debe a una curiosidad. Ellos están acostumbrados a otro tipo de presión atmosférica. De hecho, su sentir gelatinoso es nada más y nada menos que una reacción de su cuerpo para soportar la presión. Eso mismo hace que al sacarlo del agua tenga la cara tan triste y aplastada. En las profundidades su verdadero aspecto es un poco más rudo del que conocemos en la superficie. La arowana platinada o arowana asiática o pez dragón es muy característico por su increíble color rojo platino. Es el pez de acuario más caro del mundo. 300 mil dólares para ser exactos. Seguro que ninguno de los aquí presentes, como tú o como yo, simplemente no podemos permitirnos comprar. Pero detrás de algo tan costoso hay un mundo de negocios turbios y algunos traficantes. El transporte de este pez es normalmente custodiado por guardias bien armados. Y acá entre nos, si tuvieras 300 mil dólares, ¿te comprarías este pez? ¿O qué harías tú con esa cantidad? ¿Cuánto dinero son 300 mil dólares en tu país? En Asia, la gente cree que el pez arowana es beneficioso para la salud, atraer dinero y suerte. ¿Será por eso el precio? Por otro lado, el aspecto del tiburón duende es un tanto, digamos, aterrador. No es coincidencia que gracias a su morfología tan extraña surgieron personajes del cine de terror como Alien y Depredador. Sus mandíbulas tienen ligamentos elásticos que al momento de cazar pueden expandirse para tener mejor control de su presa. Puede estirarse de 5 a 10 centímetros fuera de su cuerpo. La nariz tan prominente que sobrepasa por mucho a su cara es su forma de poder orientarse en la oscuridad. Posee electroreceptores que detectan señales eléctricas que emiten los peces. De esta forma logra atraparlos. Tiene una piel extraña, cuyos vasos sanguíneos se encuentran muy pegados a su piel, dándole un color entre gris y rosado a todo el cuerpo. Grotesco de ver. La caca de este animal es la arena de las playas. Y este animal es el pez loro. La arena de coral tan característica de los paraísos tropicales es de hecho el excremento o caca de los peces loro. Generando una tonelada de arena al año pasan 90% de su día comiendo. A estos peces se les llama así por la forma de sus dientitos, parecidos al pico de un loro. Y ahora un pez fuera de lo común, el pez lobo. Hablar de este pez no es hablar de cualquier pececito, eh. Estar frente a frente con un pez lobo es algo intimidante. Para ser un pez que sobrepasa el metro de longitud se trata de algo a considerar. Más viendo esos colmillos, es un depredador puramente agresivo. ¿Te imaginas una mordida de este animal? La naturaleza es extraña y para prueba de ello, este pez lobo. Todos aquí seguramente tenemos razón de lo duro que son los caparazones de los crustáceos. Pues bien, déjame decirte que el pez lobo puede masticarlos fácilmente con sus fuertes dientes. Existe un video de este pez mordiendo una lata de Coca-Cola. Mira, por si no me creías que tan fuerte es su mandíbula entonces. Cangrejo gigante de Tasmania No se trata de un simple cangrejo que ha crecido más de lo normal, sino que más bien es una especie de muy gran tamaño. ¡Cielos, qué macizo! Le gusta estar en los fondos rocosos de Australia. Pero, ¿entonces por qué de Tasmania sí viven Australia? Pues en muchas ocasiones se ha visto a este cangrejo en las cercanías de la isla de Tasmania. Asustando a una que otra persona por su gran tamaño. Es por esta razón que se volvió tan conocido en la isla de Tasmania y pues no en Australia. Eso fue allá por los años 90's. Tal que decidieron bautizarlo como el cangrejo gigante de Tasmania. Este don cangrejo puede llegar a ser caníbal si las circunstancias lo ameritan. Puede alcanzar a pesar hasta 13 kilogramos y el ancho de su caparazón crece alrededor de los 50 centímetros. Pero son los machos quienes logran tener un gran desarrollo, creciendo más que el doble de las hembras. Por lo general tienen una vida larga y son de crecimiento lento. El cabeza transparente Que un pez tenga este nombre ya de por sí lo hace algo exótico. Es uno de los peces más extraños del océano. Y no hace falta más que mirarlo para darte cuenta de ello. Vive en 800 metros de profundidad. Su peculiar cabeza transparente se debe a que en esta parte de su cuerpo está presente un líquido incoloro. Haciéndolo a diferencia de lo que se pudiera pensar. El tener el cabeza transparente no quiere decir que su cabeza realmente esté al descubierto o sea presa fácil para un depredador. De hecho su increíble cabeza le permite soportar veneno de medusas. E incluso convirtiendo ese veneno en alimento. Si observas más de cerca su cabeza verás dos orificios negros que pueden pasar desapercibidos como sus ojos. Sin embargo es su nariz. Los ojos a diferencia de muchos otros animales realmente se encuentran en el interior de la cabeza. Lo cual le permite tener una visión excelente con total claridad. ¿Ves esos puntos verdes dentro? Parecen tubos y los puede mover en direcciones muy extrañas. Esos son sus ojos. Algo curioso del cabeza transparente es que en Brasil fue conocido como el pez Pokémon. Luego de que un importante periódico del país extrañese el nombre de un blog de humor. Claro, por error. Pero así se conoce en Brasil, el pez Pokémon. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos la próxima. Chao.